Subas de la ira de John Steinbeck, libro del año 1939. Estamos ante un libro ambientado en la época de la gran depresión norteamericana, en la época de la caída de la bolsa de Wall Street, 1929-1930, con todo lo que este contexto de ambientación trae aparejado. En la novela podríamos hablar o podríamos pensar que encontramos el concepto de destrucción y el concepto de construcción de una nueva nación. Es decir, estamos hablando en el concepto de destrucción de un Estados Unidos que para 1930 muere, que venía arrastrando las concepciones de 1860 a 1930. Un Estados Unidos que debe destruir toda esa idiosincrasia del lejano oeste, que debe olvidarse de la guerra de secesión, que debe olvidarse de estas cuestiones del racismo y del Ku Klux Klan, etc. Es decir, una Norteamérica que se parecía más a países latinoamericanos y que en su concepción interna era un país de carácter medieval, un carácter muy tendiente a la superstición, como se ve en la obra de Lovecraft o de Poe, un país, digamos, muy religioso, muy religioso, los evangélicos, los baptistas, los cuáqueros, etc. Bueno, Estados Unidos para 1930 quiere dejar atrás toda esta concepción un poco atrasada. Bien, cuando surge la obra nos encontramos con mucha polémica, con muchas disidencias. ¿Por qué? Porque en las dinámicas, en los diálogos que se establecen entre los personajes, se deja entrever subliminalmente ciertos mensajes subversivos, socialistas y comunistas. Entonces, imagínense esto en Estados Unidos, ¿no? Aunque, aunque el propio Roosevelt tuvo que después acceder o promover un estado de bienestar en el que el propio estado facilitara los créditos, tuviese participación activa con un determinado porcentaje sobre los salarios de los obreros. Es decir, es que de otra manera Estados Unidos no se hubiese recuperado y las empresas se hubiesen ido, las empresas se hubiesen migrado a otro lugar. Llámese Europa o quizás Oriente. Pero empresas, monopolios como que conocemos hoy, como pueden ser las automovilísticas, Chevrolet, Pontiac, Ford, Dodge, etc., por nombrar solamente un rubro, se salvaron gracias al estado de bienestar de Roosevelt. Es decir, una mezcla de liberalismo con estado socialista. Pero es que esa sería la base de construcción del nuevo Estados Unidos que se convertiría en la bestia capitalista y financiera que sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Desde los 50, 60 hasta ahora. Las uvas de la ira, entonces, trata este tema. ¿Cómo afrontar la destrucción de lo que se venía viviendo para poder aceptar y tolerar la construcción de algo nuevo y desconocido? En las uvas de la ira vemos cómo cambian los sistemas y las formas de producción agrícola. Estos cambios en las formas de producción agrícola son motivados por los bancos y por las corporaciones, tanto estatales como privadas, que empiezan a echar y a expulsar a las familias de sus propias tierras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cosechar algodón ya no era necesario de la manera en que se hacía. Con un tractor se podían cosechar y cultivar muchísimas hectáreas. Ya no era necesario miles de familias para esa labor. Entonces, empieza a producirse una especie de éxodo hacia la tierra prometida, que en este caso sería California. La familia partícipe de esta novela, que es la familia Joad, es una familia de Oklahoma, que se encuentra de un día para el otro expulsada de sus tierras. Y en ese itinerario, en esa peregrinación hacia California, que es la tierra prometida, en que se puede encontrar trabajo, llanuras fértiles para la agricultura, etc. En esos 3.000 kilómetros hasta llegar a California, la destrucción de la familia es el símbolo total de la destrucción del viejo Estados Unidos. Lo que tiene que pasar esta familia, los Joad, para llegar a un futuro que es incierto, a una tierra prometida que es incierta, no tiene nombre. En el camino van muriendo todos. Y no es casual que mueran los representantes icónicos de lo que era aquel viejo Estados Unidos, los abuelos principalmente. Los abuelos quedan en el camino y son enterrados sin una fosa, sin una lápida, como perros. Esto ya no nos sirve. Es una novela muy triste. Es una novela sumamente triste. Y cuyo mensaje tan peligroso y tan terrible para aquella época era el mensaje de los pobres contra pobres que se vendían al sistema corporativo, que se vendían a las empresas privadas, mediante el Estado que apoyaba. Les voy a leer en la página 46 algo muy interesante. Cuando los bancos promueven la usurpación de las tierras, utilizaban a muchos de los antiguos granjeros o campesinos como mano de obra y les pagaban. Claro, lo que les pagaban era mucho más de lo que podían sacar como campesinos o como agricultores. Entonces acá aparece la tan conocida batalla de pobres contra pobres que en toda Latinoamérica es muy usual y que siempre aparece como tema de debate en los medios de comunicación. Les voy a leer algo. La familia Joad, el abuelo, es sacado de su propia casa. El que maneja el tractor era un vecino, que también había sido agricultor, pero el banco le paga 3 o 4 dólares diarios para destruir la casa de los otros. Entonces presten atención a este diálogo porque es magnífico. Dice, el tractorista masticó el pastel y arrojó lejos la envoltura, porque estaba almorzando. Los tiempos han cambiado. ¿No lo sabe usted? Pensando en esas cosas, no se da de comer a los hijos. Claro, porque el abuelo le hablaba de un discurso socialista comunista, que los pobres tenían que ayudarse entre ellos. Gane sus 3 dólares al día. Alimente a sus hijos. Usted no tiene por qué preocuparse de los niños de los otros, sino de los suyos. Bueno, acá este fragmento sería el fragmento emblemático que afirma entonces que el capitalismo, el cooperativismo y el liberalismo son individuales y egoístas por antonomasia. Se lo está diciendo alguien que había sido agricultor hace un mes atrás. Dice, yo no tengo por qué preocuparme por el hambre de su familia ni de sus hijos. Preocupe usted, vaya a ganar los 3 o 4 dólares diarios. Terrible, ¿no? Dice, ganará fama, hablando así, claro, como Marx, pero nunca ganará sus 3 dólares diarios. Los potentados no le darán 3 dólares diarios si se preocupa de otras cosas que sus 3 dólares diarios. Casi 100 personas en la calle para que tú ganes 3 dólares, le dice el abuelo Joad, ¿no? ¿Dónde iremos? Eso me recuerda, dijo el conductor, que mejor será que se vaya al momento. En cuanto termine de comer, voy a pasar por su patio, claro, para destruirlo. Esta mañana pasaste por el pozo. Ya lo sé, tenía que seguir en línea recta. Pero después de comer atravesaré por el patio. Tengo que seguir en línea recta. Y bueno, usted conoce a Joe Davis, mi padre. De modo que le diré esto. Donde quiera que quede aún una familia que no se haya mudado, y yo pase con mi tractor por encima de su casa, bueno, eso significa un par de dólares extras. Y el menor de mis hijos no tiene zapatos todavía. Esto está muy relacionado con lo que yo hablé sobre Janus Corsak y las obligaciones de los adultos. Ahí lo tienen bien claro. Pero un adulto, para mantener a sus hijos y para mantener a su familia, a veces no puede operar por discursos utópicos, por discursos progresistas y demás yerbas. A veces la necesidad implica que uno tenga que ganar tres dólares para llevar el plato de comida a su casa. Pero que este hombre, este tractorista, agradezca que tiene trabajo. Porque yo les voy a decir algo que he aprendido con el tiempo. No sé si será una verdad absoluta o no. Es una reflexión mía. Pero si alguien alguna vez, de manera individual, de manera grupal, una institución, una asociación, quiere al hombre, al hombre, quitarle toda dignidad, todo honor y todo orgullo, no es necesario insultarlo, no es necesario vestirlo de mujer, no es necesario vituperarlo noche y día por los medios de comunicación. Uno puede aguantar eso. Pero quítenle el trabajo a un hombre. Y díganme qué pasa. En las uvas de la ira, en esta destrucción, hay algo que nos llena a nosotros los ojos de lágrimas. Tomás Joad padre. Tomás Joad padre no puede trabajar más. Sus brazos resultan completamente inútiles. Su fuerza de trabajo ya no la quiere nadie porque existen máquinas. Y el hombre queda completamente destrozado y deja de ser el líder de la familia. Quien asume el liderazgo de la madre por obligación, la mamá Joad, pero ella se lo dice, necesitamos hombres. ¿Qué será de una familia sin hombres que nos guíen? Repito, quieren humillar a un hombre, déjenlo sin trabajo. Esa es la fórmula básica para quitarle cualquier virilidad, honor y orgullo. Los personajes son una sola familia, la protagonista, si bien en el camino se van juntando otras familias que se ayudan. Tenemos a mamá y papá Joad, Tom Joad que es el protagonista, Al, Rose y Noah que son los hermanos y a Jim Cassie que es un antiguo predicador, un antiguo sacerdote que va a terminar de muy mala manera en la novela porque ya no predica la palabra de Dios sino que predica la palabra del socialismo y comunismo y esto no lo iba a llevar a buen puerto. Repito entonces las uvas de la ira, la peregrinación y el itinerario de familias desplazadas, echadas de sus tierras que buscan la tierra prometida, en este caso California, ante un Estados Unidos que cambia, un Estados Unidos que intenta volverse financiero, capitalista, globalista y que intenta destruirse a sí mismo, es decir que intenta destruir su pasado de forajidos indios, negros y agricultores.